¡Cumbia! ¡Buena Caído! ¡Hoy deseamos ya un feliz cumpleaños! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! ¡Venga va a dirse! ¡Que eso! ¡Que eso! ¡Que eso! ¡Felicumpleaños! ¡Cumbia! ¡Felicumpleaños! ¡Cumbia! ¡Felicumpleaños! 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 ¡Eso! 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 ¡Buena cabrita! Hoy le deseamos un feliz cumpleaños ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! ¡Y lo baña! 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 ¡Cajito por aquí! ¡Cajito por allá! ¡Quién te quiere, quien te ama! ¡Cajito se llama! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!